...al señor Pulido, referido fundamentalmente a la evolución de Cajasol. Le voy a hacer una pregunta que le he hecho reiteradamente a todas las personas que han venido aquí de determinadas entidades financieras, para que nos explique si usted conoce el motivo por el cual las cajas que integraron Cajasol, léase el Monte y la Caja San Fernando, por qué constituyeron sede en paraísos fiscales, en concreto las Islas Caimán, y por qué constituyeron el Monte Internacional Capital Limited y Caja San Fernando Preference Limited en las Islas Caimán para colocar preferentes. Le anticipo que aquí nos han dicho que el problema era con las retenciones de los no residentes, es decir, con las dificultades que tiene para los inversores internacionales eso de pagar impuestos. Entonces, para que nos aclare. En segundo lugar, me gustaría que pudiéramos hablar de una entidad muy particular que han tenido ustedes, que se llama Credifimo, que fue creada por ustedes con un antecedente cierta relación y qué relación tenía con BNP Paribas la creación de esa entidad. Credifimo es una entidad que otorgaba préstamos hipotecarios a través de intermediarios que no tienen oficinas, lo colocaban aquellos que al mismo tiempo colocaban el piso. Muy sencillo, yo le pongo a usted unas arras y luego le digo que le voy a dar un préstamo, así usted se come el préstamo que yo le ponga. Y, además, con un elevado riesgo para las personas que adquirían ese tipo de préstamos. En concreto, no sé si usted conoce que en este modelo de negocio, que es un modelo muy particular, que llevaron algunas entidades financieras en nuestro país, esta en exclusiva no tiene ni una sola entidad. Hay otras entidades que lo hicieron por medio de prescriptores, pero tenían modelo de negocio con oficina. Pero esta no, esta era exclusivamente para colocar a través de lo que llaman en Estados Unidos broker inmobiliarios, por aquello del no-doc, no sé si usted conoce aquello de las hipotecas subprime, las hipotecas basura. Bueno, pues decía Moody's, que no es precisamente, bueno, pues ninguna agencia izquierdista, que esto incrementa un 25% el riesgo. Dice Fitch que un 100, para que usted nos aclare este asunto. De hecho, el fondo de titulización hipotecaria en el que ustedes metían las hipotecas, pues les presentó una demanda y parece ser que no aparecían los expedientes justificativos de los ingresos de las personas a las que se les concedían los préstamos. Y quiero que usted me aclare si se ratifica en que la obligación de Credit Fimo por conservar documentos aislados ni a un expediente, documentos de expediente, pum, 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 ni bien, si bien resultaron extraviados con ocasión de una mudanza de la entidad crediticia. Es decir, que Credit Fimo perdió los papeles que acreditaban la solvencia de los clientes a los que ustedes les colocaban algo que ha venido a ser denominado producto financiero tóxico. Y le voy a poner otro ejemplo. Me gustaría que nos hablase de la venta o cesión de crédito a Promontoria, que es una entidad integrada por el fondo buitre Cerberus, en el que participa el hijo del señor Aznar. Me gustaría que nos explicase cómo fue esa transacción de 5.000 hipotecas a ese fondo buitre. Y, en concreto, cómo es posible que un préstamo hipotecario pudiera ser transferido, un préstamo hipotecario, le voy a decir las cifras, de 224.500 euros, fuera transferido a ese fondo buitre por 17.484 euros. Y que, además, esa entidad a la que ustedes le cedían ese préstamo, además, instaba ejecución hipotecaria contra las personas que se encontraban en esa situación después de que se les había facilitado algo que todo el mundo denominaría un producto financiero tóxico. Le puedo dar más elementos de toxicidad. Otro elemento de toxicidad es la cuota final de entre 30.000 y 50.000 euros cuando existía un compromiso de renta de las familias afectadas superior al 50% en muchos casos, cuando se estaban concediendo préstamos hipotecarios muy por encima del 100% del valor de la compraventa en esa entidad financiera. Me gustaría que nos hablase de las hipotecas basura que distribuyó su entidad financiera a través de esta joint venture, que es como me he enterado que le llaman ustedes a este tipo de empresas, para el conjunto de la ciudadanía. Me gustaría que nos comentase si han sufrido algún tipo de sanción. Tiene que ir terminando. Si conoce si alguna entidad financiera ha sido sancionada, como en los Estados Unidos, por distribuir productos financieros tóxicos entre las personas, prevaliéndose de la confianza profesional depositada por las personas en las entidades financieras para evaluar su solvencia. Y si tienen ustedes un cálculo del daño producido por las malas prácticas de su entidad entre la población trabajadora de Andalucía. Y yo creo que, si es capaz usted de contestarme a esto, igual sacamos algo en claro. Muchas gracias. Gracias, señor Mayoral. Bueno, quiero aclarar como presidenta de la comisión que esta presidenta ha sido generosa en el número de miembros por fuerza política en esta comisión, porque en las comisiones de investigación para participar a alguien tiene que darse de baja de algo. La réplica, es réplica, el primer turno de intervención son las preguntas a los comparecientes. Los comparecientes contestan las preguntas y el turno de réplica, pues tiene que hacer referencia a las preguntas que se hicieron que no se han respondido o aclaraciones o discrepancias sobre lo que se ha manifestado. Sí, déjeme usted terminar. Yo no le he interrumpido para nada, le he permitido hacer las preguntas. Lo único que quiero decir es que en este momento usted ha hecho una intervención de réplica, duplicando el tiempo, donde reabre y hay nuevas preguntas que implican un tiempo de derecho del señor compareciente a responder las preguntas. Es más, teóricamente, al ser preguntas nuevas, tendría que darle hasta un tiempo, un momento al compareciente para eso. O sea, usted ha reabierto la comparecencia, cosa que esta presidenta no va a poner problemas la primera vez que sucede, pero desde luego no va a quedar en el aire el derecho del compareciente a contestar a usted todo. Lo que pasa que sí, se lo digo a usted ahora y se lo diría a cualquier grupo, tenemos que tener claro que cada grupo parlamentario en la primera comparecencia, además, no limitando el tiempo la presidenta prácticamente en la primera comparecencia a los grupos políticos y permitiendo que intervengan todos los comparecientes que quieran, deben de hacerse en la primera intervención. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que teóricamente ahora los comparecientes iban a matizar las respuestas que no se dieron en la primera comparecencia y eso no va a poder ser después de su intervención porque no puede quedar sus respuestas hechas y la no respuesta o la indefensión del compareciente con respecto a las preguntas. Tendremos que replantear estas circunstancias, o sea, lo que no se trata al final es que se usen los dos turnos para tener tres intervenciones, tres portavoces con planteamientos distintos. La réplica es réplica. Entonces, le quiero decir, como no nos había sucedido hasta ahora este caso, considero legítimo, por eso no lo he interrumpido y el compareciente tendrá todo el tiempo que quiera para responder a las nuevas preguntas que usted ha planteado como portavoz de Podemos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Tiene usted la palabra, señor Mayor. Sí, nosotros no compartimos la metodología, creemos que es mejor pregunta-respuesta, ya lo hemos dicho. Segunda cuestión, en estos momentos están compareciendo dos personas responsables de dos entidades financieras bastante diferentes. Creemos que en diez minutos era muy complicado. Ni en quince iba a ser fácil cuando no hay pregunta-respuesta. Y hemos intentado ajustarnos a los tiempos que se han concedido a nuestro grupo, igual que el resto de los grupos, entendiendo, además, que son preguntas que afectan de forma grave a la vida de mucha gente en este país y que, desgraciadamente, pues estamos teniendo de cara a poder afrontar la investigación de esa situación muchas limitaciones y hemos intentado adaptarnos en la medida de nuestras posibilidades a todas las limitaciones que se imponen a la hora de poder investigar a los responsables del sufrimiento de la mayoría social de nuestro país. Gracias.